Federico, Verónica, buenos días. El ambiente acá es de dolor, pero también de lucha. Los carteles que acompañan a la señora Nancy están demostrando la solidaridad de familiares y vecinos que ya a cinco meses del fallecimiento de Giselle Mendoza piden justicia. Señora, un dato sorprendente, que la persona, uno de los detenidos, principal sospechoso de haber disparado, es un conocido suyo, es un vecino suyo. Sí, buenos días, joven. Buenos días. Exacto, este joven es un conocido. No he tenido amistad, pero yo lo conocía. De mucho más antes, desde más joven, pero nunca pensé que una persona que me conoce y que yo lo conozco sea el asesino de mi hija. No pensé. Claro. Señora, ahora, este señor se habría también desempeñado en el mercado, sería parte de los comerciantes. Usted mencionó, inclusive, que conocía a su esposa justamente por esto. Él siempre ha sido mototaxista, dentro de la misma zona, dentro del mercado, fuera del mercado, pero siempre ha trabajado ahí. Y muchas veces yo he tomado su moto para traerme a mi casa. Increíble. Porque lo conozco de vista, y nunca voy a imaginar que él me iba a saltar, iba a quitarme la vida de mi hija. Y su esposa vende pollo dentro del mismo mercado Nicachi. Y yo a él le he visto muchas veces recoger a su esposa, tomar desayuno junto con su esposa dentro del mercado. No tengo amistad con la señora, también lo conozco de vista. Yo trabajo años en ese mercado, joven. Y todos, no tendré amistad con todo el mundo, pero todos me conocen. Soy la única señora que hace juntas ahí. ¿Cómo le decían a este hombre, señora? Yo lo conocía a él como César, como todo el mundo lo conoce como César. Pero el día de ayer, me doy la sorpresa que él no se llama César, sino que se llama Carlos Arango Ocaña. Yo lo conocía como César. Señora, ahora, él no actuó solo. Está también un venezolano, Daniel Villenas. Sí. Ese trabajo del venezolano es trabajo de la policía. Hemos tenido que recabar todos los videos de todos los puestos donde yo cobraba la junta. Entonces, ahí se ha podido visualizar y ver que este venezolano me seguía a mí. En todo el camino. Hasta que yo he tenido que salir del mercado con mi hija. Y ahí están los videos. La policía lo tiene. Sabía lo de las puntas. Ese venezolano no puede decir que no. Porque ahí está. Por supuesto. Sí, eso señora. Y es que usted durante todo este tiempo no ha descansado, ha investigado. Y usted ya tenía claro, inclusive, el accionar de estas personas que los puede reconocer ahora que están detenidos. Claro que sí. Yo he estado conjuntamente con la policía, recabándome pruebas, pidiendo videos, tocando puertas de personas para saber quién es el que quitó la vida de mi hija. Estos cinco meses yo no he descansado, joven. Yo sí he trabajado porque tengo que trabajar porque tengo menores que mantener y trabajo dentro de ese mismo mercado. Donde estos sinvergüenzas me veían a mí. Por eso es que ahora pido garantías para mi vida. Y le invoco al fiscal y a la jueza que me brinden garantías. ¿Qué fiscal está llevando el caso? El fiscal de la segunda fiscalía penal, el doctor Ignacio Rodas. Y la jueza. Y le pido que por favor me brinden las garantías. Porque el día de ayer que yo he estado en Lima, en la Diningre, en la Avenida España, sus familiares de estos delincuentes me han estado tomando fotos. Y yo temo por mi vida y la vida de mi familia. Yo soy madre sola, joven. Y por eso pido que por favor me den garantías. No hay dolor más grande que la pérdida de un hijo, señora. Para que los televidentes sientan también lo que significó Isel en su vida. ¿Quién era Isel? ¿Cómo era ella? ¿Y qué es lo que usted está pidiendo? Porque, ojo, la justicia va a remediar un poquito de ese sentimiento, señora, que lamentablemente... Exacto. Y yo desde el día, hace cinco meses que mi hija se fue, ella se llevó la mitad de mi vida. Y si me mantengo firme, joven, es porque busco justicia. Mi hija era una niña de 20 años. Una chica que había ingresado a la Escuela de Inteligencia de la Policía. Que coincidencia de la vida, se preparaba para debatir a los delincuentes. Y muere en manos de un delincuente. También mi hija había ingresado a la universidad a la UTP. Estudiaba Administración de Empresa en el cuarto ciclo con las mejores notas de la universidad. Salió becada del colegio. Estudié en un colegio militar. Y salió becada del colegio. Entre los primeros puestos. Una niña que se preparaba a ser profesional. Claro. Con muchos proyectos. Buena hija. Un ejemplo para todos. Claro que sí. Y que me lo quitaron de noche a la mañana. Seguirá siendo ejemplo, sin duda. Siempre sonriente, como podemos ver en fotos. Y además, valiente. Se preparaba para la policía. Y ella, señora, la defendió. Claro que sí. Al final. Acompañamos. Ella postuló a la escuela de inteligencia de la policía. Porque ella era su anhelo servir a su patria. Entonces, ella, como usted ve en su foto, toda la vida sonreía porque ella era feliz. Y siempre me decía, mamá, nunca te voy a dejar. Bueno. Y lo quitan estos delincuentes. Entendemos, por supuesto, un recuerdo así no se va a ir nunca. Ella no se va a terminar de ir nunca. Y José, José, sí. Bueno, no. Simplemente para acompañar a la señora en su dolor y en su reclamo de justicia. Sabemos que falta capturar a un delincuente. Pero estos merecen la cadena perpetua según la ley peruana. Y esperamos que así lo hagan las autoridades judiciales lo más pronto posible. Muchas gracias. Gracias por la transmisión. Dicel no la ha dejado, señora. La sigue acompañando y le está dando esta fuerza para seguir adelante hasta que estos sujetos cumplan todo lo que tienen que hacer.